Y como todos los años la gente me grita, cantate el himno Zapata, cantate el himno. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Lunes y primer día de semana, sería una macana si vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Martes y del lunes día siguiente y por lo consiguiente no vamos a trabajar. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Miércoles, sí, es mitad de semana, cumpleaños mi hermana, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Jueves, sí, pero anunciaron lluvias, si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Viernes, sí, al otro día, es sábado, pa' conseguir asado, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Sábado, sí, se trabaja a mediodía, total por mediodía, pa' que vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Domingo, sí, no es día de trabajo, es justo y obligado tener que descansar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar.